Sin embargo, no todo son malas noticias para los centroamericanos. El gobierno y a pesar de las amenazas de Donald Trump, los organizadores de la caravana migrante aseguran que continuarán adelante. General Jeff Sessions lanzó un ultimátum a los jueces de inmigración para que hagan su trabajo. Rosa María Orbeck nos cuenta por qué esta advertencia podría perjudicar a miles de indocumentados. Y aunque el DACA ya no es bienvenido en la Casa Blanca, seguirá siendo una realidad en el país. Y pasamos ahora a California, donde se registró un tiroteo en las oficinas centrales de YouTube. Algunos medios de comunicación controlados por la Casa Blanca queriendo echarle el agua sucia a sus enemigos. María Teresa Sarabia nos tiene todos los detalles. Sigue siendo un problema en Texas. Esta vez un inmigrante grabó con su teléfono celular el momento en que varios oficiales abusaban de su poder. Erick Iglesias nos amplía. Gracias, Víctor. Y como todos los martes, Juan David Rosso nos trae los chismes del taquero. Amigos, hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Los esperamos mañana con más información. Lo tiene que ver. Cha, cha. Y precisamente para conocer los últimos detalles de la llegada del huracán Harvey a Texas, nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro reportero Erick Iglesias. Por esta información, estaremos atentos con todo lo que pueda pasar con Harvey, que tiene paralizado al estado de Texas. Y la furia de este huracán también podría repercutir negativamente en los aeropuertos estatales. Y en Florida, este tipo de fenómenos atmosféricos cautivó a decenas de personas en una zona turística tremenda. Y Donald Trump sigue peleándose con sus soldados fieles que no cumplen con sus caprichos diplomáticos. Y la Gutiérrez nos tiene todo el informe completo. Pero no solamente los republicanos están en la lista negra de Trump. El DACA parece ser otro de sus objetivos de guerra. Y una revista alemana está causando controversia por una portada del presidente Donald Trump. Y la impopularidad de Donald Trump sigue creciendo como la espuma, especialmente en las redes sociales. Es tanto el malestar de la gente que ya hasta existe una propuesta para eliminarlo de Twitter. Rosa María Orbach nos amplía. Rosa María, gracias por tu informe. Y las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos podrían estar en la cuerda floja. A pesar de este malestar de la mayoría de los estadounidenses, Trump no cede en sus planes para cerrarle la puerta a los... Gracias por continuar con nosotros. Y el Estado Islámico quiere sembrar el terror en Europa como de lugar. Esta vez, el Papa Francisco fue blanco de sus amenazas. José Luis Muñoz nos tiene todos los detalles. ¡Qué horror! Y a siete años de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas, la justicia parece quedarse dormida. Su falta de compromiso volvió a generar el repudio de los activistas y familiares de las víctimas en la calle. María Teresa Sarabia nos informa. La forma como decidió reaccionar una mujer en Colombia por estar infectada con el virus del VIH ha desatado el pánico entre su comunidad. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene esta dramática historia. ¡Qué fuerte gracias, Carolina! Y la Casa Blanca cumplió su promesa y sancionó nuevamente al régimen chavista. Y el gobierno venezolano no se quedó callado y esto fue lo que le respondió a la Casa Blanca. Y otros que no están muy contentos fueron varios militares estadounidenses. El grupo La Historia de Caín y Abel volvió a repetirse en El Salvador. Carla Carranza nos trae esta historia de horror. Qué tristeza y en Honduras un joven cansado de no encontrar trabajo decidió explotar su talento. Dulce Valle nos amplía. Gracias Dulce, qué rico. Y nosotros hemos llegado al final de su noticiero en el día de hoy. Nos vemos el lunes con más información. Hasta luego.